En la vivienda residen dos adultos mayores. Ambos resultaron ilesos. Los hechos se presentaron durante la noche del martes en la zona de Cristo Rey en Platanares. Un árbol de dimensiones importantes afectó la vivienda. Tebesur Pérez Celedón conversó vía telefónica con uno de los hijos y relató la situación que se vivió. Un frondoso árbol, el cual cayó y cruzó la calle y llegó hasta la propiedad donde ellos viven y destruyó parte de la vivienda. Gracias a Dios, pues ellos están ilesos, salieron ilesos con bastante susto, ¿verdad? Aunque estas personas resultaron ilesas, la preocupación persiste. Esa fue la situación, pero hay una preocupación muy grande porque hay otro palo igual. Y ahora tememos que ya ese palo se venga porque al quedar solo es peligroso que ya quede más accesible a caer. El palo es un árbol, son árboles demasiado frondosos, tipo 20 metros de alto. Y esos palos tienen como un metro, no sé, por ahí anda la situación de gruesor, ¿verdad? El cual es bastante destructivo al caer. Entonces, bueno, gracias a Dios no estamos lamentando la pérdida de ellos dos, ¿verdad? Ellos son dos adultos mayores de casi 90 años, los dos. Ellos viven en una casa ahí de bono, ¿verdad? Por fortuna, las dos personas que residen en la vivienda se encuentran bien de salud.